Anahu, yo no sé si tú eres consciente de lo que has hecho esta noche. Es como si hubieses traspasado la distancia social tan de moda y hubieses atravesado el corazón de los espectadores y nuestro corazón, de verdad. El jurado de Operación Triunfo dice que el cuarto finalista de Operación Triunfo 2020 es... ¡Anahu! El pase fue un salto del sofá a lo bestia y, bueno, gritando, gritando mucho. Porque, claro, yo no me lo creía que pasara al final, pero fue muy chulo, ¿verdad? Mucha alabanza, mucha alabanza. Esto tiene que ser bueno. Pero nunca lo sabes hasta el final. Porque hemos visto a veces, bueno, cuando dijeron su nombre, yo creo que ella misma se sorprendió. Solo hay que ver el vídeo de la cara. Y nosotros pegamos un bote en el sofá, estábamos ahí los dos solitos viéndolo. Como un gol de España, vamos, igual que... ¡Ah! Ana Juana, Julieta, para nosotros, pues no sé, es muy cariñosa. Te hace la vida muy fácil, porque ella siempre consigue lo que se propone. O sea, es muy tenaz en lo que quiere. Siempre te avisa con mucho tiempo para sus proyectos, pero desde bien pequeña. Voy a hacer tal cosa dentro de un mes y a los diez días te lo vuelve a recordar. Pero bueno, es muy tenaz. Y en eso sí que... Y luego es muy trabajadora. Ella es ordenada, ella es estricta con sus normas y la verdad es que a lo mejor puede haber alguien que cante mejor, pero yo creo que la mejor imagen de persona la ha dado ella. Bueno, y no soy imparcial, poco soy su padre. Ana Ju es una tía excepcional. O sea, siempre ha sido... Es lo que se ve en la pantalla, ¿no? Es una chica muy trabajadora, es muy risueña, muy transparente. Entonces, los amigos que la conocemos, es que estamos muy bien con ella. Es que ha sido un proceso muy despacio, porque a ella siempre le ha gustado cantar. También estuvo en el conservatorio haciendo guitarra, después lo dejó. Hizo también aquí en la escuela de danza, cuando era pequeñita, hasta los diez años o los once años. Bueno, ha ido haciendo y luego pues cantar. Pues iba con una profesora también de aquí, de un pueblo de al lado y también cantaba. Con un grupito que se llamaba Teniente Mur del Instituto también ha cantado. A nosotros no nos ha sorprendido lo que hemos visto. Lo que hemos visto a Ana Julieta, tal como es. Lo que más nos ha podido impresionar es cuando la gente te para y te comenta, te dice, ¡oy, qué bien canta! Y después dice, ¡y qué buena chica es! Se levanta temprano, recoge la mesa, es ordenada, es aplicada, no discute con nadie. Tiene una voz que directamente cuando empieza a hablar contigo ya, te relajas y se te quita la gana de discutir. A Najo con sus amigos es como cuando se ve en la academia haciendo el tonto, el payaso. Le gusta mucho bailar, le gusta mucho lo de la interpretación, siempre hacer bromas, siempre es la primera que se ríe en todo. Entonces, también es curioso porque a la hora de salir tal, pues ella es astemia, no bebe. Y aún así, pues siempre nos sigue el ritmo así de risas. Entonces, es una gozada salir con ella también. Todo lo que se empeña en hacer lo consigue porque es muy tenaz en sus convenciones y en sus cosas. Y se propuso presentarse, mandó una canción y ya la eligió y tuvo un pase directo. Entonces, a partir de ahí hasta aquí. Nosotros no somos nadie, somos los padres de ella. Ella, cuando salga, ella será la protagonista y nosotros nos quitaremos, porque ella es la que es la protagonista. Al Cañiz, Bajo Aragón, todo el mundo, la verdad, vota a Anajú porque se está ganando el estar arriba de todo de la final, que sea primera, que sea segunda. Da igual porque ya ha llegado lo más lejos, pero si podemos darle ese último empujón va a ser espectacular. Porque nos representa a Aragón y qué mejor representante que a Anajú. Si nos gusta a Anajú, vota a Anajú. Claro. Bueno, yo solo digo, escucha a Nana del Mediterráneo y después piensa si tienes que votar a otra, a otra persona. Bueno, o cualquier cosa que te haya gustado de ella, porque hay niños que les gustan otras canciones. Sí, pero bueno, a mí me gusta eso. O el señorita también fue muy bonita, o cualquier canción de Anajú que ha defendido, la ha defendido bien. Si te gusta Anajú, vota a Anajú.